Más temprano, cuando rememorábamos el Memoria Hoy, hablábamos acerca de la fundación del Fondo Monetario Internacional y sus vinculaciones con gobiernos dictatoriales en América Latina, pero también con las recetas y las condiciones de los préstamos que el Fondo Monetario Internacional brinda a algunos países que están en crisis, como es el caso de Grecia, que hasta ahora, más de 10 años después, no sale de la profunda crisis económica. Y otro ejemplo es también la República Argentina, esta Argentina gobernada hace tres años por Mauricio Macri. Nos vamos a ir justamente hasta la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, junto al periodista y docente universitario de la Universidad Nacional de La Plata, Héctor Bernardo. Siempre es un gusto hablar con usted. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Bueno, Héctor, lo hemos convocado para poder hablar acerca de la presencia nuevamente del Fondo Monetario Internacional que ha instalado sus oficinas, otra vez, en el Banco Central de la República Argentina. Es un símbolo ese, ¿no? Un gran símbolo. Es una especie de desembarco de una misión que viene a colonizarnos, a instalarse en las propias oficinas del Banco Central de la Argentina y a definir la política económica argentina. Lamentablemente, hemos perdido toda soberanía sobre nuestra propia política económica, como también sobre nuestra política exterior que, en términos generales, está controlada por el Departamento de Estado. Las decisiones no se toman en Argentina, sino que se toman en el seno del Fondo Monetario Internacional y desde ahí se decide el futuro de cada uno de los trabajadores de nuestro país. Eso ha deteriorado enormemente el nivel de vida de nuestro país porque, para el Fondo Monetario Internacional, los trabajadores son un número. Y si necesitan que los trabajadores ganen menos, porque los números a ellos les parece que corresponden que vayan en ese sentido, simplemente aplican una fórmula y destruyen el poder adquisitivo de muchísimos trabajadores de Argentina o directamente les hacen perder el trabajo, como ha sucedido desde la llegada del gobierno de Mauricio Macri. Solo en lo que va de este año, 120.000 empleos registrados se han perdido. Ni hablar de la cantidad de empleos no registrados, los empleos informales, los trabajadores que en Argentina se denomina en negro cuando no figuran en ninguna lista y cobran sin tener dependencia de algún empleador claro, o por lo menos que declare que los está empleando. La cantidad de empleos que se han perdido tienen que ver con una decisión del Fondo Monetario Internacional, tienen que ver con la aplicación de esa decisión por el gobierno de Mauricio Macri, que cree realmente que lo mejor que puede hacer es obedecer fielmente a los mandatos, tanto del Fondo Monetario Internacional en lo económico, como de Estados Unidos en su política exterior. Ahora, hablando de cifras, Héctor, uno podría decir que la presencia del Fondo Monetario Internacional va a coadiubar a que el país salga adelante. El ejemplo de Grecia es que no se pudo hacer. El ejemplo de la Argentina, claramente en estos seis meses, desde que aprobaron el crédito de más de 50 mil millones de dólares a la República Argentina, es que aparentemente tampoco resultan estas fórmulas para las grandes mayorías. Hablando de cifras, ¿estamos cerrando un año cerca con una inflación al 50%? Sí, realmente los números son terribles y no representan lo que el gobierno había proyectado para este año en su presupuesto que cerró en diciembre de 2017, de lo que iba a pasar en 2018, decía que iba a haber una inflación de alrededor de un 17%. Como vos bien señalabas, como usted bien señalaba, la inflación en Argentina hoy está cerca del 50%. Una de las inflaciones más altas en los últimos 30 años, desde la época de lo que en Argentina se denominó la hiperinflación, allá por fines de los 80, que no había un nivel de inflación de esta medida. Teniendo en cuenta también que el presidente Macri durante su campaña en 2015 decía que lo más fácil de controlar era la inflación y que no entendía cómo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no podían controlarla y que él iba a llegar para regularla y que los argentinos no sigamos perdiendo nuestro poder adquisitivo con la disparada de los precios día a día. Bueno, eso que Macri decía que era tan fácil de controlar, hoy se ha multiplicado enormemente. Y lo que es peor es que el aumento de los salarios no va acorde a la inflación. Durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, cada vez que se renegociaban los salarios, se tomaba en cuenta la inflación que había existido a fin de año. Entonces, a principio de cada año se tomaba ese parámetro y el aumento de los salarios estaba en relación a eso. Si había una inflación de un 23%, el aumento de los salarios rondaba el 23%. Ahora, el aumento de los salarios está muy por debajo de la inflación que existe. Y en el caso actual del 50% de inflación, hay que tener en cuenta que los trabajadores que mayor aumento tuvieron a principio de año, no superaron el 20% de inflación, de aumento. Entonces, tienen una pérdida de su poder adquisitivo enorme. 50% de inflación, 20% de aumento de salario, es fácil sacar la cuenta. Ahora, Héctor, también han perdido por otro lado, que es el dólar. Es decir, ha perdido el poder adquisitivo en relación al mundo. El salario mínimo más alto de Latinoamérica hasta hace tres años era el de Argentina, que rondaba los 600 dólares. Y actualmente está sobre los 250, si me corrige la cifra. Es tal cual usted lo señala. Y a eso habría que agregarle el hecho de que, lamentablemente, no se trata de una consecuencia no deseada del gobierno de Mauricio Macri. El propio presidente Macri, en distintas entrevistas, cuando era candidato, hablaba como lo que es, como un empresario. Como un empresario que, de llegar al poder, gobernaría para los empresarios y con políticas empresariales. En algunas entrevistas, él señalaba que los empresarios no ganaban suficiente. Nunca les alcanza a los empresarios el dinero que ganan, sobre todo a los megaempresarios. Nunca les parece suficiente. Y él reclamaba que había que bajar todos los costos. Los impuestos y también los salarios. Él consideraba que los salarios eran un costo excesivo y que había que buscar la forma de bajar esos salarios. Bueno, la forma de bajar esos salarios fue esta brutal devaluación que ha sometido el gobierno de Mauricio Macri del pueblo argentino. Solo para dar un ejemplo, un trabajador que en 2015 ganaba 10.000 pesos era el equivalente a ganar 1.000 dólares en Argentina. Hoy, el trabajador que gana 20.000 pesos, el doble de lo que ganaba ese trabajador en 2015, en dólares, en realidad está ganando 500 pesos, la mitad. Eso representa una destrucción del poder adquisitivo de ese trabajador enorme, porque además a eso hay que sumarle un aumento de todas las tarifas, la de luz, la de gas, la de transporte, la del agua. Todas las tarifas aumentaron alrededor de un 300 o un 400%. Aumentaron los comestibles enormemente, aumentaron los alquileres, aumentó todo menos los salarios en la proporción que decíamos, se va destruyendo cada vez más, quedan a la mitad o menos de lo que un trabajador ganaba en 2015. Y estamos hablando de los trabajadores que tienen la suerte, porque hay que ponerlo en ese margen, la suerte de mantener el trabajo. Lamentablemente, las políticas del FMI y las políticas de Mauricio Macri hacen que hoy todo trabajador viva en una incertidumbre de no saber si mañana será despedido, en qué condiciones va a trabajar, si va a tener aumento de sueldo o no, si va a tener que dejar el lugar donde vive porque no va a poder pagar más el alquiler, si le van a cortar la luz o los servicios. Le han cortado la luz a gente que dependía su salud de la energía eléctrica. Le han cortado la energía eléctrica a gente que estaba conectada a aparatos para sobrevivir, que tenían que ver con respiradores. Ha habido casos terribles en Argentina que demuestran también la inhumanidad que tienen estas políticas, lo terrible y lo inhumano que son en la aplicación de estas medidas. Ahora, Héctor, sorprendía una noticia que salió en los medios de comunicación hace una semana atrás que hablaba de la compensación que el gobierno nacional le haría, por ejemplo, al sistema, a la empresa privada de peajes, porque se ha reducido considerablemente la cantidad de vehículos que transitan por las carreteras, esto debido también al incremento del precio de los peajes. Es decir, el gobierno viene compensando a las empresas privadas, a las empresas prestadoras de servicios como la electricidad, que también son privadas, la empresa de gas, el peaje, pero la población es la que sufre en realidad el recorte y el ajuste. Es tal cual usted lo señala, la población hoy por hoy es la que más sufre esos ajustes, es la que más ve destruido su poder adquisitivo, quien consumía algo, hoy tiene que reducir ese consumo a la mitad. Por decir, por señalar un ejemplo, los chicos jóvenes que salían a tomar o a pasear una vez por semana, ahora con suerte lo hacen una vez al mes. Los trabajadores que podían comprarse zapatillas o ropa una vez o dos veces al año, ahora lo hacen con suerte una vez al año. Mientras tanto, las empresas ganan muchísimo más de lo que ganaban en 2015, que ya era mucho. Las empresas nunca perdieron en la Argentina. Las empresas de electricidad, de gas, de las que manejan las autopistas o controlan las autopistas, también ganaban muchísimo dinero. Pero como decía hoy, a los empresarios parece nunca alcanzarle ese dinero que ganan. Siempre quieren ganar más y lo hacen a costa de los trabajadores. Hoy vivimos un gobierno de un empresario que gobierna para empresarios y los trabajadores están sufriendo las consecuencias en carne propia. Lamentablemente, esto no parece tener una reversión en el corto plazo y habrá que esperar el proceso electoral del próximo año. Héctor, ¿puede Argentina convertirse en otra Grecia? Esto hablando respecto a la salida, entre comillas, de la crisis económica con las recetas del Fondo Monetario. Yo creo que ni siquiera hay que pensar en algo tan distante al entendimiento de los argentinos como la propia Grecia, sino que hay que pensar en que estas políticas que vivimos en Argentina ahora ya las vivimos en los años 90. Esto es una película que ya vivimos, pero con distintos actores, donde el libretista es el mismo, es el Fondo Monetario Internacional. En los 90 vivimos una etapa neoliberal que fue regida por las políticas del Fondo Monetario Internacional y que terminaron en el estallido social de 2001. Luego de casi 11 años de políticas neoliberales, la desocupación llegó al 25%, la pobreza superaba el 50%, las industrias estaban destruidas, el poder adquisitivo de los trabajadores estaba por el suelo. Eso hizo que en un momento toda esa olla de presión estallara entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001 y echara al gobierno de De La Rúa del poder. Y ahí empezaron una reconstrucción que culminó con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que, como decía, tomaron un país con un 25% de desocupación, con un 50% de pobreza, y bajaron esos números enormemente al punto tal de que cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó el gobierno, la desocupación en Argentina estaba en el 5.7%, o sea, habían bajado 20 puntos de desocupación. Hoy la desocupación está de nuevo rondando los 10 puntos y todo indica que el año que viene seguiría aumentando. Lamentablemente estamos viviendo una película, como dije hoy, que ya vivimos, que ni siquiera tenemos que mirar a Grecia, sino que tenemos que mirar a nuestra propia historia para darnos cuenta si queremos volver a terminar como en el 2001 o queremos un cambio de rumbo. Héctor, para terminar y agradecerle por este tiempo junto a Viallala Televisión, quiero aprovechar para preguntarle respecto a las elecciones presidenciales, que ya el ambiente electoral prácticamente se viene calentando desde este 2018 con una candidata favorita en las encuestas. Todas las encuestas dan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como la favorita en las elecciones presidenciales. Sin embargo, hay también una orden judicial para su detención preventiva. Lamentablemente en Argentina estamos viviendo lo mismo que pasó en Brasil con Lula. El candidato que la gente quiere votar, el candidato que sabe la gente que puso una situación de crisis económica a la que es sometida por las políticas del FMI que son ejecutadas en Argentina por el gobierno de Mauricio Macri y en Brasil hasta hoy por el gobierno de Michel Temer. Ese candidato se intenta sacarlo de la competencia electoral mediante la persecución mediática y judicial. Ahí hay una combinación de esos dos factores, de esos dos brazos del poder para perseguir primero demonizando, inventando mentiras, inventando una campaña falsa sobre el candidato, inventando todo tipo de denuncias que después nunca son comprobadas y fiscales y jueces inescrupulosos que arremeten contra la expresidenta en el caso argentino, en el caso de Brasil contra el expresidente Lula, pero en el caso argentino contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner avanzando con causas que no tienen ni pies ni cabeza, extorsionando a empresarios, amenazándolos con meterlos en la cárcel si no atestiguan en contra de la presidenta. Entonces muchos empresarios terminan diciendo lo que los fiscales o los jueces quieren escuchar, más allá de que sea mentira, pero con tal de zafar o evitar, por decirlo de alguna manera, la cárcel. En este caso Cristina Fernández de Kirchner está sufriendo esta persecución mediática y judicial que intenta sacarla de la carrera hacia las elecciones de octubre del año que viene. Veremos qué pasa, la presidenta argentina, la expresidenta argentina tiene fueros, por lo cual no puede ser detenida si no tiene una condena firme y todo indica que va a mantener esos fueros, pero hay mucha presión del gobierno, de la embajada de Estados Unidos, de los sectores del poder, del grupo Clarín, que es el mega grupo mediático que existe en Argentina, sobre los otros senadores para que le quiten los fueros y así poder encarcelarla y, como decía recién, quitarla de la carrera presidencial porque, como usted bien señalaba, Cristina Fernández de Kirchner es la máxima candidata para las elecciones del año que viene y para cambiar el rumbo trágico que está tomando Argentina ahora. Héctor, como siempre un placer y será hasta otra oportunidad, lo vamos a convocar nuevamente seguramente para hablar respecto a lo que van a ser las elecciones presidenciales de octubre del 2019 cuando se vayan definiendo y perfilando los candidatos. Muchas gracias y que tenga un buen fin de año. Muchas gracias a ustedes por el espacio y muy buen fin de año para ustedes también. Muchas gracias. de octubre del 2019.